El nuevo aeroteco, Pulsar, la máxima experiencia. Nueva Pulsar 135 LS, cuatro válvulas. Vive la emoción, el control y la potencia que querías. Nueva Pulsar 135 LS, encuentra la nauteco, Pulsar, la máxima experiencia. El uso de los frenos es la maniobra en la que más se refleja la diferencia entre los gustos y experiencia del piloto sobre una motocicleta. Existen muchos mitos e ideas preconcebidas y opiniones que pueden limitar el desarrollo del conductor sobre cómo, cuándo y cuál de los dos frenos utilizar. El freno delantero. El freno delantero es el que soporta la mayor carga al detener la moto, ya que todo el peso se traslada hacia la rueda de adelante. Es el más seguro, pero también el más peligroso, ya que accionarlo de manera excesiva puede bloquear la rueda haciendo perder el control de la moto. Al accionar el freno delantero, la suspensión se comprime y la llanta se aplasta contra el asfalto, mejorando la adherencia de la llanta con el suelo. ¿Cómo utilizar el freno delantero? La acción de frenado debe hacerse con tacto y suavidad en el primer momento y luego realizar la presión necesaria, dependiendo de la situación. La mano debe ser muy sensible para dosificar correctamente la frenada. La presión con que se acciona el freno delantero debe estar acorde con el tipo de superficie sobre la que se rueda. En terrenos destapados o pisos resbalosos, puede ocasionar una caída. Freno trasero. El freno trasero reduce el traslado de peso sobre el freno delantero, facilitando las maniobras que necesite hacer el piloto con el manilar. Además, se logra una mayor adherencia de la llanta trasera. El problema es que solo el freno trasero no es suficiente para frenar de manera efectiva. El uso del freno trasero con demasiada fuerza genera un bloqueo de la rueda y derrape de la misma sin lograr una disminución considerable de la velocidad. ¿Cómo utilizar el freno trasero? Si en alguna ocasión solo se quiere utilizar el freno trasero, la técnica es la siguiente. Se inicia una presión suave sobre la palanca. La moto empezará a reducir velocidad de forma lenta pero progresiva. Conforme la velocidad vaya disminuyendo, se va aumentando la presión en sincronía con la disminución de la velocidad hasta que, si es necesario, se detenga la máquina. Lo más adecuado para detener la marcha de forma segura es utilizar los dos frenos de manera simultánea, ya que el freno trasero se convierte en un apoyo para el delantero, mejorando la adherencia al suelo, disminuyendo el traslado de peso sobre el freno anterior y reduciendo considerablemente la distancia necesaria para detener la moto. Veamos la distancia de frenado utilizando los frenos uno a uno y luego de manera simultánea. Utilizamos los dos tipos de motos más comunes en la ciudad, una Sport y una Scooter. A una velocidad de 40 km por hora, accionamos en la zona señalada únicamente el freno trasero. Repetimos la aplicación pero esta vez utilizamos solamente el freno delantero. Finalmente, y a la misma velocidad, accionamos los dos frenos de manera simultánea. La distancia necesaria para detener el vehículo en ambos casos es mucho mayor al utilizar el freno trasero. Cuando se acciona el delantero se reduce el espacio, pero se optimiza la labor cuando se aplican los dos frenos al mismo tiempo. Una conducción segura requiere el buen uso de los frenos, pero recuerde que en terrenos resbalosos o destapados se recomienda utilizar únicamente el freno trasero.